Música Nos encontramos en el cultivo de la guayaba, sidium guajaba. Este cultivo genera exigencias de suelos con pH que va desde 5'5 a 6'5. Se puede adaptar muy bien a una altura que va entre los 800 y los 1500 metros sobre el nivel del mar. No es exigente en agua, aunque requiere que el agua sea bien distribuida durante todo su ciclo. Una luminosidad que va de 6'5 a 6.5 horas luz. Música Para lograr obtener una fruta de alta calidad y demanda comercial, es necesario realizar en campo excelentes prácticas agrícolas. Conozcamos cuál es su ciclo de producción y cuáles son los cuidados necesarios para que el cultivo de guayaba sea exitoso. Para la propagación de ese cultivo se requiere escoger primero en el árbol un fruto de óptima calidad. En este caso se injerta sobre un patrón que sea ICA1, de forma pera, guayaba pera. Luego se extraen los frutos y se plantulan en bandejas de 128 alveolos, depositando dos semillas en cada uno. Su tiempo de germinación va del día cero a los días 12 o 20 aproximadamente. A los 20-25 días después de germinación se transplanta a bolsas, a bolsas tipo colino. Tienen una dimensión de 30 centímetros de profundidad y entre 8 a 10 centímetros de diámetro. Música El sustrato que allí se utiliza es suelo y cascarilla de arroz en relación 2 a 1, previamente tratado con un desinfectante para prevenir el ataque de patógenos a la planta. Música En aproximadamente dos meses y medio la planta ya tiene un porte, digamos una altura entre 40 centímetros, que está óptima para realizar el injerto. Música Para realizar el injerto lo que se busca es que la parte de la planta donde se abarca más o menos unos 30 centímetros, el tallo no esté muy leñoso ni esté muy biche, que tenga una coloración canela. Es el punto óptimo para realizar un injerto. Música Entonces en este momento vamos a proceder a buscarle las yemas que estén óptimas para la injertación, porque todos los sarmientos no tienen las yemas que necesitamos para hacer el injerto. Música Cuando se injerta, se busca en la planta que se va a injertar, que tenga una buena sanidad y que haya demostrado durante su ciclo productivo muy buenas condiciones de producción, frutos de excelente calidad y tamaño. Con las plantas extraídas, se busca que tengan por lo menos 3 o 4 entrenudos y que presenten buenas condiciones. El tipo de injerto que se efectúa la guayaba es tipo espátula, que la copa va en esta forma y se le hace un corte en forma de bisel para que él introduzca acá en el patrón y se pueda asegurar. Es uno de los injertos que más se utiliza y es el injerto que más fácil ha demostrado, pues nos ha mostrado muy buenos resultados aquí para las plantas que hemos propagado. Luego de que se injerta, se amarra y se embolsa para generar un microclima y para cubrirla del agua y así evitar que se pudra el injerto. Ya sale para campo cuando la planta ha transcurrido un lapso de unos 4 meses y ya está lista para el trasplante. Uno, dos, tres, cuatro y cinco camones. Aquí va la primera, está acá. Ya cuando la planta está lista para ser trasplantada, el proceso que se tiene en cuenta antes de realizar el trasplante es la buena ubicación de la planta. Por ello se realiza un trasvalote. Dependiendo de la topografía del terreno, se siembra en cuadro o en triángulo, dependiendo de las condiciones topográficas. Para la siembra en cuadro se hace un trazado que se realiza con unos hilos y donde se crucen los hilos, ahí es donde se va a ubicar la planta. En promedio las distancias que se utilizan son de 6 por 5 o 6 por 6. Esto con el fin de generar que la planta tenga muy buen desarrollo en su copa. El paso que sigue es el aullado. Este se efectúa con un palín y se hace un agujero que va de 20 centímetros de ancho por 30 centímetros, 35 más o menos de profundidad. Allí luego se dispone la planta en este agujero, se tapa y se pisa. Luego de que este proceso se efectúa, se le pone un puntal a un lado y se tutora. Se le amarra al puntal que se ponga. Eso con el fin de que el viento, porque la planta todavía tiene un tallo muy delgado, no se vaya a quebrar. Luego de efectuar el trasplante, se da inicio a las labores culturales. Entre ellas encontramos las podas fitosanitarias y la poda de formación. La poda fitosanitaria consiste en eliminar de la planta todas estas ramas que ya están secas o presentan síntomas de enfermedad. Que es quitarle todas estas ramas secas al árbol, porque esto perjudica al árbol. Esto se llena de musgos y enredaderas de diferentes clases. Entonces aquí tenemos una enredadera que es chupador de savia. Aparte de eso, también se eliminan todas las plantas parásitas que se pueden hospedar en ella, que se encargan de absorber los nutrientes y no dan ningún beneficio para ella. Mire que aquí ya secó esta parte. Entonces esta es la poda de control que estamos haciendo al árbol. Esto perjudica al árbol porque le chupa savia, no le deja que el árbol tenga un pleno desarrollo, sino que es un chupador de savia. Entonces todo eso es lo que le tenemos que eliminar. Entonces esta parte de ramas secas y musgos. Estos musgos también son perjudiciales porque estos chupan la savia del árbol. Esto, si uno lo deja poblar, esto se llena y perjudica al árbol. La tercera poda que se efectúa es la poda de formación. Esta poda se realiza para facilitar las labores que se van a realizar a futuro, digamos cosechas, fumigaciones. Aquí estamos haciendo una poda de formación, dándole la estructura y que el árbol quede uniforme en la poda, para que no quede más cargado para un lado, o que haya una rama que se va más adelante que las otras. Entonces le estamos buscando uniformidad. Esa es la clave de la poda de formación. Otra labor muy importante que se realiza durante todo este tiempo y durante todo el ciclo del cultivo es el riego. A pesar de que no es un cultivo muy exigente en agua, cuando está en época de llenado es cuando el cultivo requiere la gran cantidad de agua que necesita, ya que es allí donde se distribuyen los nutrientes para aportar para que el fruto gane en un buen tamaño. La fertilización se realiza en tres etapas, a los 10, a los 45 y a los 110 días después de la poda. Las fuentes utilizadas para realizar este proceso son nitrato de calcio, sulfato de amonio, sulfato de potasio y DAP. Este proceso se efectúa realizando un ahollado en la gotera del árbol a un metro treinta del tallo principal. Los beneficios que trae esta fertilización son el desarrollo del follaje y desarrollo radicular. Las principales plagas que afectan este cultivo son ácaros, gusano enrollador, nematos y picudo. Los ácaros tenemos dos, ácaro eriófido y ácaro blanco. El ácaro eriófido se encarga de dañar los cogollos, succionando savia de ellos, haciendo raspaduras, impidiendo su buen desarrollo. El ácaro blanco genera unas raspaduras en frutos que van de dos a cuatro centímetros de diámetro, lo que conlleva que cuando el fruto tenga un tamaño de cosecha, se pierda porque no tiene nada de calidad. En tercer lugar, tenemos los nematos. Los nematos atacan directamente las raíces. Ellos impiden que la planta pueda absorber los nutrientes normalmente. Por ende, las hojas empiezan a caer, se genera una coloración cobrisa sobre el borde de las hojas y una clorosis. Esto genera la muerte completa de la planta. En cuarto lugar, tenemos el picudo, el cual ocasiona daño directo al fruto. O hiposita sobre este. Cuando el huevo eclosiona, la larva se empieza a comer el fruto por dentro. Luego, la larva sale y termina su ciclo en el suelo. Por último, tenemos el gusano enrollador, platinota. Él se encarga de pegar las hojas en los cogollos, las hojas más tiernas. Mientras hace ese proceso, él va comiendo ese follaje. Impide que la planta tenga un óptimo desarrollo. El control de los ácaros se efectúa a los 10, a los 20 y a los 30 días después de podas. Todo esto con el fin de cortar su ciclo. Los productos que allí se utilizan son a base de abamectinas y azufres. Para el control de picudo, se realizan fumigaciones con los hongos entomopatógenos. Metarricio y boberia vaciana. La boberia va dirigida al follaje. Y el metarricio va dirigido al suelo. Con el fin de controlar las pupas, larvas y adultos que se ubican en este. Las aplicaciones que se realizan para el gusano enrollador se hacen previo monitoreo. Estas se efectúan con productos a base de ingredientes activos como clorpirifos. Y finalmente, después de un largo proceso de producción dentro de un cultivo, es justo la mano de obra de hombres y mujeres campesinos las que permiten que día a día la riqueza agrícola de nuestro país se fortalezca. Explorar diferentes regiones de Colombia nos lleva a descubrir lugares asombrosos llenos de riquezas naturales que aún desconocemos. Cultivar y recibir de la tierra tantos beneficios y alimentos es lo que hace del campo un lugar mágico, digno de reconocer y valorar.